El principio de Calamar, nos vamos hasta Calamar porque ayer hubo una muy buena noticia para el Cuerpo Voluntario de Bomberos y es que les llegó una dotación importante, sobre todo de cara a esta temporada seca que se avecina en los próximos meses donde tradicionalmente se tienen los mayores números de incendios forestales y que sabemos el sector de Calamar pues es uno de los más vulnerables en medio de esta situación. Vamos a saludar hasta ahora al Teniente John Perdomo, quien es el líder del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Calamar. Muy buenos días Teniente y bienvenido a Marandúa. Gracias Laura, muy amable por este espacio que me brindan y gracias a Dios pues hoy con un año más de vida ya que hemos venido pues pasando por una situación de salud pero ya recuperable y hoy agradezco por este medio a todas las personas que hicieron esa oración por mí y ya gracias a Dios me encuentro en la estación, en la operativa, trabajando y muy contentos con ver la situación de lo que sucedió ayer Laura. Qué bueno Teniente, nos alegra mucho que usted ya esté restableciendo su salud y bueno apoyando este grupo de bomberos en Calamar. Llegan con buena noticia entonces esto para el Cuerpo de Bomberos. ¿Qué recibieron ayer como parte de esa dotación y sobre todo de dónde vienen esos recursos que fueron invertidos en esto? A ver Laura, nosotros desde hace unos 10 meses aproximadamente el señor alcalde por medio de Juan Carlos, el de Proyectos PDE, nos convocaron a una reunión en el cual pues nos dijeron que había un recurso importante para el Cuerpo de Bomberos. Ese recurso nosotros pues como siempre pues a veces pensamos que era como mentiras pero no. empezamos a trabajar durante 10 meses aproximadamente organizando documentación, cotizaciones pero sin esperar que de pronto sucedía lo que pasó ayer que se convirtió esto en realidad en el cual nos pedían equipos, nos pedían cotizaciones de vehículos y algo que desagradablemente en cualquier municipio no sucede. Sabemos que en Colombia hay 1.200, 1.102 municipios en el cual pues esta dotación no va a llegar así normal ni tan tranquilo como pasó en Calamar. En el cual pues nosotros solicitamos equipos para control de incendios forestales, estructurales, pedimos una camioneta, solicitamos también un vehículo tipo máquina cisterna con capacidad para 2.200 galones de agua y un bote para rescate acuático y todo lo que suceda en el Cañón Nilla y a donde se necesite, donde hay que ir a trabajar, bucear, porque ya aquí en este apartamento pues la única parte donde hay buzos es aquí en Calamar donde contamos con personal calificado. Laura, para nosotros fue ayer uno de los mejores días ya que esto debería estar pasando con los otros cuerpos de bomberos. La verdad no sé cuál fue el motivo por el cual no les dieron, pero sabemos de que fueron 1.750 millones de posca el señor alcalde, el doctor Royman, Giovanni García Reina y su equipo de trabajo hicieron de que eso llegara a todo ese recurso del PDE por parte de la presidencia de la República por medio de Fundopad y Zona Segura. Más que todo por la zona en que nosotros nos está cubriendo el 64% en el parque Chiriviquete y nosotros hemos estado trabajando allí muy duro como ustedes bien lo saben. Y para nosotros el beneficio que tuvimos y la entrega de estos equipos para nosotros fue el mejor regalo que hemos podido recibir. Fue un regalo de cumpleaños porque cumplíamos año de noviembre, el día del bombero y eso fue lo mejor que nos ha podido pasar. Ayer estuvimos en la entrega con el señor alcalde, con el secretario de gobierno, Edgar Burgos, con Juan Carlos, que gracias a ellos y a su equipo de trabajo logramos trabajar muy duro, muy duro, para que el municipio fuera beneficiado con ese trabajo. Qué bueno, qué buena noticia. Estamos viendo aquí unas imágenes de lo que recibieron ayer, pero tenemos una duda. ¿Cuántos vehículos recibieron? Recibieron. Nosotros recibimos dos, que es la camioneta gris y que es la que más voy a hacer y el camión, el carro tanque, que ese carro es el camión cisterna, pero a la misma vez es autobomba, o sea, tiene bomba, expulsora de 500 galones y tiene la capacidad para 2.200 galones de agua. Estos carros, desde el momento en que nosotros vimos y que hemos estado en emergencia, sabemos que el carro pequeñito, el ñatico que ustedes ven ahí en las imágenes, pues es un carro que también tiene unas motobombas, nosotros mismos se las adaptamos, aquí prácticamente le hemos hecho mantenimiento a ese carro y ese carro es de capacidad de 850 galones de agua, en el cual pues en un incendio no teníamos la capacidad operativa de atender como se merece un incendio. Muchas veces tuvimos que pedir el apoyo al ejército, que son los únicos que tienen carro tanque apto para esta clase de trabajo y agradeciéndole mucho a que hagan nuestro batallón, que son los que están muy pendientes también. Ahora también resaltar el trabajo que quiere venir a desempeñar la defensa civil, ya que desde ayer empezó a conformarse un grupo nuevo y es el apoyo también de los bomberos en esta zona. Todos sabemos que nosotros no podemos ser culpos ante todos los incendios porque uno no puede ser mentiroso con la comunidad ni nada, porque en todas partes no podemos estar, pero sabemos de que Calamar sufrió uno de los incendios más grandes que fue este año a comienzos de enero, febrero y marzo, donde fueron 20 mil hectáreas comprometidas de bosque y de toda parte ambiental fue afectada y ya nos están viendo a nosotros desde otro punto de vista para atender estas emergencias, Laura. Teniente John Perdomo, con los buenos días. En este caso, por ejemplo, de los elementos que les dieron, los trajes, ¿cuántos son ustedes como bomberos? Y si sí les alcanzan esos trajes que les dieron, ¿cuántos les dieron? Nosotros somos 20 bomberos, aunque estamos ya empezando a organizar un sistema para hacer convocatoria y empezar una nueva etapa en nuestra estación, ya que aquí nos toca empezar a ampliar el establecimiento o la estación y darle un cubrimiento para que en las emergencias tengamos más capacidad operativa de personal. Se va a hacer una convocatoria abierta que la persona que necesite, o que le guste, porque eso es de gustarle, eso es de corazón, muchas veces. Aquí sabemos que acá se ha dado una bonificación y se trabaja así hace 12 años. Y estamos esperando pues de que nuestro gobernador también nos mire con buenos ojos para la hechura o hacer la estación. Sí, ese también sería el siguiente paso, pero entonces vemos cómo gracias a la gestión del alcalde y esos proyectos apoyados por la gobernación ante el Fondo Paz, Fondo Paz y el PDE, exacto, y ellos mismos que les dan los insumos para que el proyecto pudiera formularse, pudiera haber una solicitud formal ante este fondo, entonces llegan esos recursos, más de 1.700 millones de pesos invertidos, entonces en estos dos carros, uno un carro cisterna y otro una camioneta que les sirve mucho para el terreno y todas las actividades que ellos tienen que hacer y pues que ahora entonces quedan muy bien dotados este cuerpo voluntario de bomberos. Quería preguntarle a John, en tema de convenio con la administración municipal, ¿cómo está el cuerpo de bomberos? En este momento nosotros tuvimos un convenio por 90 millones de pesos este año, en el cual el señor alcalde ayer precisamente en la salida que tuvimos y con el secretario de gobierno nos van a aumentar el presupuesto para precisamente para hacer la convocatoria para tener una respuesta operativa más efectiva y más eficiente. Ya hablamos sobre el tema, sobre el presupuesto, entonces ellos están buscando la manera de sacar por ahí de lo que ellos no puedan invertir, entonces invertirlo en el cuerpo de bomberos en la parte operativa. Ahora pues como lo decían ahorita sobre los trajes, cada bombero aquí debe tener su traje, su equipo personal, porque ya quedamos equipados todos, gracias a Dios, y estamos esperando únicamente después de que también el Consejo Municipal de Calamar mire con buenos ojos los resultados que hemos tenido nosotros en la parte operativa y que también estamos involucrados en la parte de accidentes de tránsito, que eso expande cada día en esta zona, que cada dos o tres días son accidentes, y los únicos que hemos salido a cubrir esta emergencia de traslado voluntario y humanitario es bomberos. Esa camioneta también viene para esa clase de trabajo. También vamos a equiparla con una buena camilla, con buenos EPP de protección, tanto para el bombero como para la persona accidentada. En materia de accidentes, en materia de incendios, porque por esta temporada ya nomás aquí en la capital se ha presentado quema de lotes y estos que pueden salir de control, allí en el municipio de Calamar, ¿cómo está el comportamiento de esto? En este momento sí han habido varios pocos en diferentes partes, pues partes donde nosotros no hemos podido llegar por la distancia, primero. Segundo, por la topografía y que no tenemos, en esa zona no tenemos forma de llegar, pero aquí el ejército ha estado monitoreando todas estas zonas y aparte de eso, pues el monitoreo que hace diariamente el IDEAN, entonces ellos envían a la Dirección Nacional de Bomberos las coordenadas y nosotros miramos a ver si podemos ir hasta allá a verificar la situación, aunque todavía la gente no se ha manifestado como lo hizo este año a comienzos de enero. Sí, esperemos entonces cómo va a estar esta temporada de esta temporada seca y ojalá haya mayor conciencia, teniente, de esas quemas que muchas veces comienzan con una intención y terminan convirtiéndose en unos incendios descontrolados. Sí, teniente John, ustedes también recibieron pues para esas actividades que deben hacer en el río, no solamente en temporada de invierno, sino también de verano, pues un bote dotado. Háblenos un poco sobre las características de esta embarcación. Bueno, esta embarcación es un bote SN85 de aluminio con capacidad para 15 pasajeros con un motor 50 Yamaha cuatro tiempos con mandos, o sea, tiene control para manejarlo como si fuera un carro, pero con cabrilla y todo. Este bote tiene una autonomía de trabajo por decirlo así de 20 a 30 horas seguidas sin que pare. Entonces, este para nosotros es un gran equipo, ya que cuando se presenta alguna emergencia o algún rescate que nos toque hacer, siempre toca sacar pesados los motores. aparte de eso para los compromisos que pronto la administración necesite en Miraflores o de pronto si San José o el retorno requieren de algún rescate, pues ya ahí tenemos el bote, ya que este bote llegó con su trailer, viene bien equipado, tiene sus chalecos, tiene remos, viene bien equipado este bote, ese bote, pues el equipamiento que viene solicitado también por nosotros, ya que en el momento en que se hizo el requerimiento, buscamos la firma Durabote que es la mejor en esta clase de embarcaciones, muy confiable de las embarcaciones. Bueno, entonces ya quedan también dotados para atención en temas del tema fluvial, sí señor, pues una muy buena noticia, nos alegra mucho y que esto sirva para ejemplo también, para seguir fortaleciendo a los cuerpos de bomberos en el departamento del Guaviare, teniente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Marandúa. Muchas gracias a ustedes Laura, muchas gracias a los que me escuchan y darle gracias a Dios por este apoyo a señora alcalde en especial sobre la situación que se vio y que estamos por las que estamos pasando que para nosotros no tenemos como agradecerle porque con él fue que nosotros empezamos a darle un cambio diferente a esta administración del cuerpo de bomberos ya que con él empezamos la guardia, el lote donde estamos también él nos colaboró para los documentos y ahí hemos venido luchando lentamente muy callados sin molestar sin hizo y sin ofender a nadie. Bueno, eso es lo más importante, muchas gracias teniente, feliz día para usted, feliz navidad para todo el cuerpo voluntario de bomberos en Calamar. Muchas gracias, lo mismo a ustedes, un abrazo muy grande, Dios los bendiga y gracias por estar pendiente de nuestro Calamar. Gracias.